Orlando, qué suerte. Hola Orlando, ¿cómo te va? Hola Lili, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a ver, contame. Orlando, ¿trabajo de qué estás buscando? De cualquier cosa, Lili. La verdad que necesito trabajar. Pero, ¿antes de qué trabajabas? Estuve trabajando en un lavadero. En un lavadero, o sea, un lavadero que te necesite. ¿Qué otro lugar te sentís apto para trabajar? No, pintura, cortar pasto, qué sé yo, estar cuidando un lugar. No me interesa eso, la cuestión es que no me lleve siempre por lo mismo. Llevas un papel, o decís, busco un trabajo y lo primero que te dicen, o ves vos mismo que el papel te lo tienen abajo un techo de basura. ¿Por qué? No tenemos la posibilidad nosotros también de decir, tenemos la posibilidad de tomarme por lo menos una semana a prueba, a ver si puedo trabajar o no, y después vemos. Pero vos pensás que te rechazan por la edad que tenés. Sí, sí, es obvio, porque ya después de una persona de 50 años lo tenés que tomar tres meses y después, ¿qué tienen que hacer? Lo tienen que blanquear. Y no te van a blanquear, te refieres a una persona mucho más joven. Esa es la realidad. En este país es así. Sí. Lo que pasa es que mientras más se saca la cuenta de cuánto sale alguien en blanco y cuánto sale alguien con algún programa de promoción y demás, es imposible. No sé dónde has ido a buscar trabajo, pero salvo, qué sé yo, que encuentres en una fábrica, una industria grande y demás, no hay mucha gente tomando personal registrado. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. No, pero he ido por todos lados, Lili, he ido al supermercado, he ido a un montón de helados a entregar papeles, he ido a hablar con personas. Claro, vos te da lo mismo ser repositor de un supermercado y demás que te tomen por tu edad, digamos. Sí, sí, es la realidad. Yo tampoco puedo trabajar de albañil porque no tengo la posibilidad, porque no tengo la columna bien, ¿no es cierto? Porque no la tengo, en definitiva. Ya no soy un pibe de 20 años, tengo 50. Pero estar cuidando en algún lugar, aunque haya que cuidar, también cuido. No me importa eso. La cuestión es poder trabajar. Llevar un poco de plata a la casa de mi casa, va en definitiva, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Tienes que andar dependiendo de la municipalidad que te den una bolsita de mercadería y tenés que volver dentro de 20 días para que te den otra. Y mientras tanto, los 20 días, ¿qué hacemos? Nos comemos los ojos, nos comemos entre nosotros mismos. Bueno, contame un poco más de tu familia, de tus trabajos, de cuándo fue el mejor momento que estuviste. Sí, hace menos de 20 días. Marcelo me conoce bien, por eso digo tu marido. ¿Mi marido? Sí. Ah, te conoce. Bueno, ok. Yo no sé con quién estoy hablando, pero de todos modos me gusta que me cuentes y que alguien que esté escuchando precisa a una persona y diga, bueno, en vez de llamar a un pibe, qué sé yo, lo llamo a Orlando. Yo soy una persona que si tengo que entrar a las 8 de la mañana, entro a las 8 de la mañana. Sí. ¿Sí? Lo que no me gusta es el decirme, mira, vas a trabajar 24 horas y te terminan pagando 2 pesos. Eso es lo que yo no quiero. Trabajar como corresponde, ¿no es cierto? 8 horas, 9 horas me parece genial. Y después irme a mi casa tranquilamente. Eso sí, soy responsable. A veces soy medio cargoso, ¿no es cierto? Con eso, pero no tiene nada que ver. Yo soy una persona que me dice, sé esto y lo hago. Sí. Sea lo que sea. Tengo 50 años, como dije, no tengo secundario completo, porque no lo tengo. Sí. Pero no tiene nada que ver que yo no pueda aprender todavía. Yo todavía tengo piernas y brazos como para seguir aprendiendo. Seguro. Seguro. Bueno, así hay alguien que tiene un trabajo para ofrecerte. Orlando, ¿les doy este teléfono que te estoy llamando ahora? Sí, sí, sí. Así me puedes llamar directamente. Ahora te lo voy a publicar en la opinión. Orlando, ¿tienes 50 años? Busca trabajo. ¿Y tu familia cómo está conformada? Mi señora. Sí. Y tengo dos pibes. Un chico que está en... Una nena que tiene de año que va a la escuela. Sí. ¿No es cierto? Y tengo un pibe de 20 años que está estudiando a la noche. Claro. Y esa es tu desesperación. Es decir, yo quiero que mis hijos sigan estudiando. Y me desespero, Lili, porque todos los días te piden comida los chicos, ¿sí? Obvio. Esa es la realidad. Obvio. Y los chicos tienen que comer, por más que estudian. Vienen a casa de papá, no hay nada para comer. ¿Y tenés casa o pagás un alquiler? No, doy gracias que... Yo soy adoptado y me quedó mi casa de mis padres que me dejaron de adopción. Mirá vos. Mirá vos. O sea que afortunadamente tenés casa, pero bueno, te hay que pagar los servicios, hay que pagar... Exacto. Hay que pagar todo. El UO, el GAA, por más que haya cable, lo que sea, pero hay que pagar todo. Y todos los meses hay que pagarlo. Claro. Bueno, vamos a dar el teléfono de Orlando, 3329-6185-75. 3329-6185-75. Y por ejemplo que me dijiste para pintar, para hacer jardines... Sí, lo que sea, Lili, el único problema que yo tengo es el tema de la bañilería, que no puedo andar levantando bolsas de cemento y todo eso, ya no tengo la edad para hacerlo, ¿no es cierto? Sí. Pero cualquier otro trabajo no tengo ningún problema. ¿Sabes manejar? Sí, pero no tengo carnet. No tenés carnet. Bien, bueno. Tengo manejar porque estuve manejando adentro del lavadero, había que manejarme, ¿cierto? Claro. Llevaba gente y todo, pero no tengo el carnet. Bien. No puedo, porque no tengo la plata para pagar tampoco el carnet. ¿Y hace cuánto, Orlando, que no tenés un trabajo regular, digamos? Sin mentirte, Lili. Sí. Después del más o menos 30 años que no tengo un trabajo en blanco. No sé lo que es, no sé lo que significa. Claro. ¿Cuál fue tu último trabajo bueno, por llamar de alguna manera? Trabajando de cartonero en la calle durante 12 años. Ah. Bien. Ganando 50 pesos por día y 50 pesos vivía todos los días cuando se podía, ¿no es cierto? Claro. Esa es la realidad. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que te hizo pensar en llamar acá? Porque no tengo más opciones en ningún lado, ¿sí? No hay ningún... Ya estoy cansado de ir a todos los lugares donde hay que ir, que me han dicho para ir, pedir un trabajo. No soy una persona de ir golpeando a los lugares, pongámosle político, golpeándole todos los días para pedir algo. No soy de esa persona. Voy y pregunto una vez. Si se puede, se puede. Si no se puede, es fácil decir. Mira, negro, no tenés lugar. No hay. Listo. Chau. Nos vemos. Pero es la realidad. Y alguna, escúchame, ¿alguna habilidad que tengas para hacer algo en tu casa con alguna herramienta como, viste, que están dando esos microemprendimientos y demás? Con la mano del corazón, Lili, te voy a contar. Sí. Esos microemprendimientos lo he pedido un montón de veces. Sí. El microemprendimiento también he tenido. He hecho veladores artesanales que está puesto en la... Te he mostrado, Vicky me ha hecho nota y todo. Ah, mira. Me duró muy poco, en definitiva. ¿Por qué? Porque los insumos, cuando vos le pedís decir que sale tanta cantidad en las cosas que uno hace artesanalmente, no te lo terminan pagando los valores. Te lo terminan pagando mucho menos. Y después para comprar los insumos, ni siquiera te alcanza. Está, pero en el caso tuyo, por ejemplo, para ser veladores, ¿qué es lo que te daban para el microemprendimiento? No, nada. Tuve que invertirlo con el primer IFE que cobre. Ah, con un IFE. Pusiste para ser los veladores. Exacto. Claro. Exacto. Y de las cosas que están en este momento entregando para microemprendedores, ¿hay algo así, digamos, alguna habilidad que tengas? Que yo no sé, ya sea los que le dan un horno, o los que le dan una bordeadora, o los que, no sé, un freezer para vender cosas. No sé, Lili, porque es como te digo, yo vivo el día al día, trato de ver si hay algo para trabajar y hacer. No, no me puse mucho la atención en eso ya. Claro, por eso te digo, para ir buscándole la vuelta, porque cuando uno ya tiene 50, ¿sí? Dice, bueno, entre algún trabajo que hago y algo que pueda hacer en mi casa, por ahí me las voy arreglando. Que yo como la gente que, no sé, se pone a hacer tortas o se pone a hacer empanadas o se pone a, o le dan una bordeadora para hacer jardinería. Ah, sí, 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 te entiendo, te entiendo, sí, 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 pero nunca puse atención en esta identidad. Claro, por ahí eso es una cosa... Porque es como que uno va, uno va, perdón, uno que siempre va y habla y dice una cosa, y es como que a veces, a veces tengo una forma de expresarme capaz que medio mal, y lo toman mal y entonces como que ya te pegan una patada y te mandan para atrás. Claro. Entonces trato de no volver de vuelta al mismo lugar. Claro. Me pido siempre atrás. Yo le voy buscando, viendo cómo pueden ser las alternativas, viste, que mientras que, o sea, si hoy alguien te llama para un trabajo, mientras tanto vos te anotes en algún microemprendimiento que te guste, o que puedas hacer, vos y tu mujer, o tu pareja, o tus hijos, y a lo mejor arrancan con algo propio, viste. Sí, sí, puede ser también. O sea, mientras que tenés una cosa y tenés la otra, que tengas una entrada y demás. Yo voy a publicar tu aviso, tu teléfono para que la gente te llame, si alguien tiene un trabajo para ofrecerte, para salir del paso, porque tenés que darle de comer a dos chicos, tienen que seguir estudiando y demás, y que después de pronto puedas emprender alguna cosa vos. ¿Tu pareja qué hace? Es ama de casa. Es ama de casa, claro. Por ahí entre los dos, viste, hay mucha gente, mucha gente que se ha puesto a hacer cosas, o sea, te entiendo lo de los veladores que se te fue la guita y no la pudiste recuperar, también hay que estar entrenado para ser un emprendedor, o sea, no cualquiera puede emprender algo. O sea, por ahí te distraes un poco con los costos y tú terminaste vendiendo por debajo de lo que te vino la inflación y demás. Pero bueno, puede ser que se abra alguna puerta, Orlando. Bueno, Billy. Y anda, inscribite, inscribite en los microemprendimientos, que las herramientas por ahí te ayudan. Por ejemplo, esto... Bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a ir a anotarlo, y después te voy a pasar algunos audios, pero aparte, hablando entre nosotros dos, de la forma como te lo dicen. Bueno, dale, dale. Para que te des cuenta. Sí, o sea, a mí me... o sea, nunca lo hice, la verdad. Pero también entiendo de que para las personas por ahí que tienen determinada edad, es muy humillante tener que andarle pidiendo a alguien que te va a contestar, pero nada, venga de cuatro a seis, que no tenga tiempo. Bueno, eso es terrible. Me entendiste lo que te digo. Sí, 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 te entiendo, te reentiendo. O sea, me pasa cada vez que llamo para... o sea, para todo, viste que para todo tenés una hora y media a la cola directamente y cuando llega el momento que te tienen que atender a vos, te dicen, ah, tenés que venir mañana. Claro, sí, sí, te entiendo. Pero escuchame, estuve todo el tiempo esperando como la gente, sí, pero tenés que venir mañana, no podés ahora, tenés que venir mañana. Vale, otro día te llegás al mismo lugar y te dices, uh, ¿pero cuánta edad tenés? Ah, no, pero no es para vos. ¿Pero por qué no me dijiste ayer eso? Claro. Eso es lo que pasa muchas veces. Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, empecemos por ahí y después pasame los audios y después me contás cómo te fue, ¿crees? Listo, Lili. Bueno, que tengas un buen día y ojalá alguien te llame. Un millón de gracias. No, por favor. Hasta luego. Un buen día. Bueno, Orlando.